No mames, como se toma el bidon Está chido, ¿no? Lo tomo bien gracioso, güey Digo que ya estoy haciendo de ser bien chido Oh no manches, aquí libraron una batalla y todavía hay gente, ¿les damos o qué? ¿Dónde? Aquí al frente Vamos a ver si Están por allá más, mira WTF, le di a alguien en el botimoto Me quitaron la kill, güey No, no, no No, no No, no, no Muerto, muerto, muerto Ahí hay otro detrás de la piedra Atrás de la piedra Atrás de la piedra, atrás de la piedra Chidos Pues no hay chidos, mira No encuentro un M16 Nada Aquí está el tesorito A ver qué ¿Dónde está? Aquí tengo francotirador A ver qué ¿A poco ya no más se pueden llevar 6 bombas? Ay, ¿desde cuándo no? No No, se puede llevar 9 Mira, aquí hay un... No veo el cofre Y creo que ya no está aquí En mis jugos No, vámonos Totalmente Jugameen Alguien tenía un vórtex, ya escuché Sí, el compañero creo Ah, pues estamos en el segundo, ¿cuál es? Vamos bien Hice mi misión Le pegué a las llamitas en la... Una bomba explosiva Ah, voy por el vórtex Yo por el drop ¿Por qué también me marca que está jugando en otro dispositivo? Ajá Xbox Ajá, Xbox, pero ¿por qué? Ajá Ajá our Y nosotamos en pie Uh, quito, tu tienes parado para a subir acá Yo, yo Chau ¿Qué pasa, Diego? Un... Un francotirador pesado, juguitos Y bombas, 6 bombas pegajosas Tengo lag creo que Uy yo quiero ese jugo Oh no mames, den Daniel Ahí te lo tiré men Un jugo de 75 Se ve bien raro la cara mona super Y gris Oye si metió la nueva arma No Las máquinas expendedoras ahora ya dan cosas gratis Pero solo una vez Oh tengo jugos de mi vecino, me limito eh No, por aquí no Y si le hacemos los 3 juntos al mismo tiempo que pasa? Si se los da Oh No encuentro el jugo de 75 Oh la pelota esa mira Por que se fueron? No Están en el jugo Pero nadie me dice nada Yo no estaba ahí cerca wey Yo venía corriendo ya Miren 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 Por aquí la gente eh Ay Ay no Más allá Miren 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 sacar y no supe que tanto opina no será nuestro playstation y ha de ser ha de ser la señal porque a mí desde cuando hasta en el trabajo me está fallando en internet a cada vez lag en PUBG lag en Apex lag en Apex lag que me caigo que soy yo oh esa huevada todo bien gracioso eso bajen el cañoncito para ver si si me puedo pegar a ver Diego quédate quito oh no puedo quedarme no te puedes pegar uy si y esa madre si te puede hacer daño o se tiene que destruir si se destruye uh te lo regreso viste si me me dio no donde esta? 5 a 5 no se por donde exactamente hay mucha gente tirándolos si no se si no se 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 esto de aqui guachama permíteme compilar los sentrellas creo que en las 40 mermano bajado en todo un cerero me dice uy uy no me mataron solo quedan 2 si pero no lo pude no no marches oye esa negra como tiene esa ya llegaron mi trampa mi trampa mi trampa mi trampa mi trampa por arriba por arriba por arriba por arriba si la ganan Ahí está, ahí está, ahí está. Brinca, brinca, brinca otra vez. Brinca, brinca Daniel, brinca. Brinca Daniel, brinca Daniel, brinca. WTF, no, pino. ¿Qué pasó? Solo falta uno. Piso, 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 piso. Te voy a atumbar Daniel, te voy a atumbar. Este es nuevo para volar. Dale, dale, ya. Ya, llégale, llégale. Solo queda ese Daniel. Ya se encerró, ya se encerró ahí. Está adentro, está adentro ahí. Es ahí, esa parte Daniel. Por arriba, por arriba, por arriba. No le vayas hacia abajo. 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 Ahí está, mira, ya lo viste. Se bajó, a tu derecha Ahí está, ahí va a aparecer Ahí va a aparecer Ahí está, ahí a la mató Ahí está, ahí a la mató Ahí está la trampa de venir ahí Arriba, arriba Ya está Chuzo compañeros Chuzo No, 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 no Mira a mí